Ella es una santa parenta Y se imagina lo que sabe En su casa una princesa Pero ella no sabe Que fuma conmigo Que chica conmigo Que se vuelve loca cuando le hablo al oído Que soy el que la besa por debajo del ombligo Por las noches ella me llama y dice que yo la persigo Pero ellos no saben no Ella es la que me busca Ella es la que me tienta Pero ellos no saben no Ella es la que me busca Yo no soy el culpable Ella es la que me llama y dice que conmigo aprendió Todo lo malo Pero no Yo no soy el culpable Ella es la que me llama y dice que conmigo aprendió Todo lo malo Pero no Ya Entra en su habitación Y nunca se da cuenta Que detrás de la puerta Soy yo a mi caliente Tu madre le dijo que un bandido le robó su amor El amor de su hija y ese maldito soy yo Pero no Yo no soy el culpable Yo no soy el culpable Yo no soy el culpable Que ella toda la noche me llama y dice que conmigo aprendió Todo lo malo Pero no Pero no Yo no soy el culpable Que ella toda la noche me llame Dice que conmigo aprendió Todo lo malo Pero no Ella es una santa aparenta Ni se imagina lo que sabe En su casa una princesa Pero ella no sabe Que fuma conmigo Que chinga conmigo Que se vuelve loca cuando le hablo al oído Que soy el que la besa por debajo del ombligo Que en la noche me llama y dice que yo la persigo A mi no me digan nada Porque la que me llama Diciéndome que se toca pensando en mi hasta por la mañana Y su padre pensando que su mente es sana Yo no tengo la culpa de nada No Pero no Nunca dijo que no Cuando lo hacíamos Y ahora dice que no Pero no Yo no soy el culpable No Yo no soy el culpable No Yo no soy el culpable Que ella toda la noche me llame Dice que conmigo aprendió Todo lo malo Pero no Yo no soy el culpable Que ella toda la noche me llame Dice que conmigo aprendió Todo lo malo Pero no Dice que conmigo aprendió Dice que conmigo aprendió Dice que conmigo aprendió Dice que conmigo aprendió